¿Qué es la expectativa de los delegados y delegadas de la Junta en Jaén? Es más la expectación que se genera en torno a los nombres de los delegados y delegadas de la Junta en Jaén que las expectativas que se analiza sobre el desarrollo de las políticas que deben afectar a la provincia en esta nueva legislatura, la de la mayoría absoluta del Partido Popular. Y es tanto como decir que el interés político, social y hasta mediático se centra en comprobar finalmente quién gana o pierde, quién entra o sale, quién sube o baja, hasta quién desaparece, solapando, por otra parte, el análisis de las perspectivas reales que la gestión recién encomendada al nuevo equipo de la Junta en Jaén en línea con el desarrollo de la provincia va a hacerse efectiva o no. Nos solemos equivocar al pensar que delegaciones y sus responsables marcan el rumbo y determinan esos proyectos. Eso corresponde, como sabemos, siempre al Gobierno autonómico, a su proyecto político, a las prioridades de gestión que marcan sus presupuestos. Delegaciones y delegados ejecutan y ejercen la interlocución política y con los agentes sociales, además de con la sociedad jiennense en este caso. No es de menor rango su trabajo, porque, además, hay otra interlocución necesaria de la que suele conocerse bien poco, por otra parte, con su propia Administración, a quien debería radiografiar constantemente cómo está el territorio que le compete. Jaén, de nuevo, en este caso. Pedir a un equipo provincial que presione, reivindique o se plante ante su Gobierno suele sentar bien como pedirle peras al olmo. Eso no suele darse en política prácticamente nunca. Por lo tanto, sí que cabe exigir eficacia y rigor en el desarrollo de lo que se aprueba y se ordena ejecutar, bien sea la puesta en marcha de un tranvía o el arreglo de una carretera. Y, de cara a la sociedad jiennense, no marearle la perdiz, no anestesiarla con lo que ya se ha hecho o con las quejas empiternas de las herencias recibidas y los encontronazos que se producen con otras Administraciones. Transparencia y sinceridad, por lo tanto. Probablemente, por ahí iría esa sintonía social que anhela el nuevo delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Jesús Estrella, quien lo proclama en una entrevista con este periódico. O esa escucha activa que tanto se repitió en el acto de toma de posesión del equipo el pasado viernes en el Museo Ibero. Escucha activa que sería procedente para decirle desde aquí también, por ejemplo, al presidente llegado el caso. Juanma, la gente está ya harta o cabreada por esto o por lo otro y obrar, por lo tanto, en consecuencia. Así que todo lo que no sea ver el tranvía circulando y perfilarse la estructura de la Ciudad de la Justicia o Sanitaria en sus solares sería todo lo contrario a una escucha activa. Por citar, lo digo, tres ejemplos de proyectos ponderados por el delegado del Gobierno andaluz en esa entrevista. En cualquier caso, suerte y buena mano para todos y a ustedes hasta el próximo lunes.